Los vecinos de Florida recibieron la noticia de la reconstrucción de la tenencia de carabineros para su comuna. El próximo 29 de abril se abrirá la licitación para comenzar las obras de reposición del lugar. Muy bueno como para la comunidad, para poder atenderla y servir a ellos en todos los servicios que nos demandan con ellos, y a la vez nos proyecta mejorar nuestros servicios con la comunidad. La antigua tenencia se mantenía inactiva ya que tenía problemas estructurales y fue declarada insalubre. Además fue víctima de un incendio durante su periodo sin funcionamiento. Es una tremenda noticia para la inseguridad que hoy día Florida está teniendo, por eso que también estamos aquí obviamente con carabineros, en donde pudimos ver las dependencias donde ellos se encuentran hoy día, y a nuestra espalda es donde va a quedar emplazado, donde antiguamente estaba la tenencia de Florida, y con esta gran noticia esperamos muy pronto tener levantado ahí los cimientos de la nueva tenencia para nuestros carabineros, para llegarle una mayor seguridad a las floridanas y floridanos de esta hermosa comuna de Florida. El proceso se extenderá en su presentación de oferta hasta el mes de junio. El edificio tendrá dos niveles y un total de 510 metros cuadrados, con una infraestructura que propiciará la accesibilidad universal y la inclusión. El cual cuenta con todas las certificaciones y actualizados normativamente en todas sus instalaciones para la accesibilidad universal, para un edificio con certificación de edificios sustentables, o sea, que proponga y que provea el buen uso de los recursos públicos. Los vecinos volvieron a manifestar su descontento a través de una protesta en las calles de Florida, puesto que han esperado durante años que la tenencia retome su actividad. Desde el Ministerio de Horas Públicas esperan que las obras inicien en octubre y se extiendan durante 450 días.